Un placer, gracias por invitarme y vamos a trabajar, venga. Hace unos meses estuve en Bilbao y di una charla que se llamaba el diseño de actividades didácticas con nuevas tecnologías. Algunas de las cosas que dije entonces, algunos de los presentes estaban allí, las voy a repetir, lo siento por ellos, en ese ratito que se salgan, vayan al bar y luego vuelvan y ya está, no pasa nada. Pero yo estoy aquí no por las nuevas tecnologías, estoy aquí por la revolución, a la de pocos. A ver, sí que me interesa, quiero que haya muchos porque creo que son herramientas estupendas. Pero lo que me interesa es que los ordenadores sean una herramienta que sirva para catalizar, es decir, para provocar una serie de cambios. Y esos cambios, los que yo quiero provocar, son sobre todo pedagógicos, didácticos. Cómo hacemos las cosas. Pero, ¿y vosotros? Siempre cuando empiezo una charla pregunto a la gente algunas cosas para hacerme una idea de la audiencia. Hoy además os voy a hacer una especie de test, pero no tiene nota. Tranquilos, no hay evaluación. ¿Cuántos de vosotros tenéis un blog? Levantad el brazo, por favor. Bueno, el porcentaje de bloggers no es normal. Hay demasiados, hay muchos. No sois un público normal. Uno siempre tiene la impresión de que cuando da estas charlas se las da a la gente que no las necesita. Las charlas son como los mítines. Van ya los convencidos. Entonces, bueno, no sé si os aportaré algo. Yo seguro que aprenderé alguna cosa. ¿Cuántos habéis escrito algo en la Wikipedia? Levantad el brazo. Muy bien. Hay que escribir más en la Wikipedia a los que no habéis levantado el brazo y criticarla menos. Errores, errores. Corrígelos. Tienes que decir, había un error y lo corregí. Porque me di cuenta que era un error. Eso, muy bien. ¿Cuántos utilizáis RSS para leer blogs y otras fuentes de información y abarcar mucho? Vale. Menos gente. De esto hablaremos también luego. ¿Cuántos usáis Moodle? Bueno, yo creo que el gobierno vasco apuesta por Moodle, ¿no? En muchos canales. Muy bien. ¿Os ha esperado pensar sobre Moodle? Si las plataformas no son los libros de texto del futuro y no solo los materiales. Luego lo hablamos. ¿Cuántos tenéis perfil en Facebook? Sorprendente. Sorprendentemente pocos. Esto en mi clase, que tengo 80 alumnos y alumnas de primaria, es 100% y alguna tiene dos. Entonces, Facebook se está convirtiendo en un fenómeno preocupante. Tan preocupante como Google, por lo menos. Pero bueno, está bien. ¿Cuántos de vosotros tenéis una cuenta en Spotify para oír música? Muy bien. Siempre digo lo mismo. Los que no sepáis qué es Spotify, a los que han levantado el brazo, a la hora del café preguntadles, porque os va a encantar. Spotify, preguntadles. Es una herramienta básica para trabajar. Los que se han reído saben lo que es. Al resto os lo contarán luego. ¿Cuántos tuiteáis? ¿Cuántos usáis Twitter? Muy malo. Cuando acabe la sesión de hoy, quiero un 90% de tuiteros. O por lo menos de gente que prometa que lo va a intentar con fuerza. Twitter es, desde mi punto de vista, lo más grande que ha pasado en nuevas tecnologías en los últimos dos años. En nuevas tecnologías, no en educación. En los últimos dos años. Y luego contaré por qué. Finalmente, ¿cuántos lleváis un teléfono de estos inteligentes, super guays, que os conectáis a internet con ellos y tal? Poca gente. Ya llegará, no os preocupéis. ¿Cuántos tienen un hijo que sí que tiene uno? Otro brazo. He visto manos que ellos no tienen, pero que su hijo sí que tiene. Está bien. ¿Cuántos habéis desarrollado una actividad didáctica utilizando fotografías, flicker, mapas de Google, geolocalización y blogs todo a la vez? Sí, todo a la vez, como esta. Esto es la flora de Guecho, hecho por una compañera vuestra. Muy bien, de acuerdo. Pues bueno, es un público muy tecnófilo. De educación, pero muy tecnófilo. Vamos a hacer un test de visitantes y residentes. Esto es nuevo, esto no os lo sabéis. ¿Cuántos de vosotros pertenecéis a más de una red social? Levantad el brazo. Muy bien, bajad el brazo. ¿Cuántos actualizan Facebook diariamente? ¿Cuántos, antes que buscar en Google, preferís preguntarles a vuestros contactos en Facebook o en Twitter o en otro sitio lo que tengáis que buscar? ¿Cuántos recibís actualizaciones de la red social de tus contactos en el móvil? Muy bien. ¿Cuánta gente tiene colgadas todas sus fotos en Flickr? Porque cree que en su casa no hacen nada. Vale. Muy bien, pues algunos de vosotros, poquitos, bueno, muchos, perdón, sois visitantes. Sois gente que estáis en la red y visita. Sois gente que utiliza la Internet cuando tiene que hacer una tarea, busca la herramienta, busca los recursos, busca lo que necesita, lo hace y ya está. No dejáis una huella permanente. Es decir, no tenéis ni mucho perfil en redes sociales, ni colgáis fotos, ni dejáis vuestras opiniones. Simplemente es un banco de recursos en el que entráis y hacéis lo vuestro. Eso no significa que técnicamente seáis malos o usuarios pobres, no, sino que tenéis un concepto de lo que es la Internet y las redes sociales y la web diferente a estos, a los residentes. Los residentes básicamente viven en Internet. Para ellos, la vida, digamos, cotidiana, la vida física y la vida online se mezclan entre sí. Muchos de vuestros hijos son residentes porque cuando llegan a casa lo que hacen es chatear con los amigos que se han dejado en la calle. Las fotos se hacen fotos para subirlas a Internet. Nosotros en Flickr hacemos fotos y las subimos. Ellos se hacen fotos para Twenti. ¿Sabéis qué fotos digo? Las fotos de espejo. Algún día, esa generación descubrirá que las cámaras de fotos tienen un temporizador, pero mientras tanto se las hacen en los espejos. Pero bueno, la idea es que los residentes viven y entienden la red de otra manera, diferente a los visitantes. Muchos de vuestros alumnos son residentes, sobre todo los que tienen una cierta edad, a partir de 11, 12 años. Y muchos de los profesores somos visitantes, es decir, somos gente que hemos conocido Internet y a un poco de mayores vamos y venimos, vamos a Google, buscamos, nos lo bajamos, nos lo imprimimos para leer, a vista no da para más, nos gusta rayar y todo eso y punto pelota. Pero no dejamos una huella permanente, no tenemos, por ejemplo, una identidad persistente en Internet, cuando nuestros hijos o nuestros alumnos sí que la tienen en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? No es ni malo ni bueno, son dos maneras diferentes de entender. No es inmigrantes y nativos, no es una cuestión de edad, es también una cuestión de edad, pero no es una cuestión de edad, es una cuestión del número de horas que uno ha pasado y de cómo entiende las redes. ¿De acuerdo? Bueno, venga. Vista esta introducción ya me he hecho una idea de la sala, hay unos cuantos residentes y la mayor parte somos visitantes. Yo en el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías trabajo con gente que está todo el día conectada a Internet y son visitantes. No tienen perfil en Facebook, no son tuiteros, no dejan pistas, tienen, por ejemplo, una supervaloración de su intimidad, creen que decir el color que les gusta o si les gusta el chocolate o la vainilla en Internet es revelar información privada y secreta y tienen una teoría muy curiosa sobre la web 2.0 y Twitter, dicen que es espionaje 2.0. Antes, las agencias de espionaje te espiaban, ahora ya les dices tú lo que haces, no hace falta que te espíen, eso es espionaje 2.0, espionaje con la colaboración de todos los usuarios, básicamente. Vamos a hablar de todo esto por la mañana, por la primera sesión. Hablaré de que estamos viviendo una revolución digital, esto lo haré rápido porque lo he hecho muchas veces y porque creo que estamos todos convencidos, si no, no estaríamos aquí. Hablaré de las cinco competencias básicas, de las dimensiones básicas de la competencia digital, explicaré por qué creo que tenemos que introducir las nuevas tecnologías en educación, por qué y para qué. Hablaré de las condiciones necesarias para integrar las TIC en los centros docentes, esto es nuevo. Hablaré de algunas ideas para diseñar actividades TIC coherentes, que es una versión rápida de la charla que di en la Universidad de Deusto hace unos meses y finalmente daré como una especie de mensaje para llevar, unas cuantas ideas clave donde explicaré todo lo que se me ocurra que no haya dicho antes. ¿Vale? Así que...